Seguimos en vivo con Candela y Juan Pablo. Contanos, ¿te asustaste mucho, Candela? Sí, claramente. Yo justo me levanto a querer sacar a mi perra, como todas las mañanas, y veo a una persona con un arma, que en el momento yo pensaba que era un ladrón o algo así, entonces inmediatamente cerré la puerta y fui a despertar a Juanpi. Y bueno, resulta que en realidad era un policía, pero nos enteramos todo después. Y bueno, también empezamos a escuchar todos los disparos que justo dieron contra nuestra pared de la pieza, digamos, nuestra, y obviamente fue muy feo, muy fuerte, porque no sabía si podía llegar a pasar algo a vos o qué estaba pasando. Vos saliste por esa puerta, sería, y te encontrás con una persona armada de civil que después te enteraste que era un policía. Sí, yo justo salgo y ahí a dos pasos, a ponerle de la puerta, estaba el oficial, digamos, que yo pensé que era una persona, un ladrón, porque no me imaginaba que pueda ser una... Y después de eso fue la balacera, cuando te ordenan que cierres la puerta, te gritan... No me ordenan, yo ni bien veo a la persona con armas, yo cierro la puerta porque me asusté, y ni bien ahí yo empiezo a escuchar que dicen, tirate al piso, tirate al piso, y empiezan los disparos. Entonces después de seguido escucho otra voz que dice que llamen a la ambulancia, y fue eso, básicamente. ¿Vos no viste al policía herido, ni a la persona fallecida? Eso ya no porque yo me encerré. Juan Pablo, ¿y vos qué viste de todo esto? Yo alcancé a ver que el muchacho estaba acá parado, sé que estaba acá porque... ¿Qué ahora sabés que era el policía de civil? Claro, uno de los policías de civil vino por allá, por este costado, y el otro, intuyo yo, que salió por acá, por la ventana... Que es el que lo corría a López por allá. Claro. Por ese pasillo. Por el pasillo. Y bueno, un policía dejó las pertenencias ahí, al lado de la montaña de basura, y había casquillos de bala en esta parte, acá donde vimos al otro policía. Acá. Y disparos estábamos mirando, acá hay uno, acá hay un tiro, ahí hay un balazo, y los otros me mostraban Candela y Juan Pablo, allá arriba uno, arriba de la ventana, después veíamos uno, otro acá abajo, no sé, no se ve bien la pantalla con tanto sol, y otro disparo, ¿dónde? Ahí al lado del... Acá, ahí se ve, el otro disparo. ¿Ustedes lo conocían a López? No. ¿No? No, no, no. La primera vez que lo vemos acá. Nunca. Además, yo ni siquiera lo vi, porque una vez muerto, estuvo tirado ahí nada más. Lo tapaba la camioneta, después lo vimos tapado, nomás por la sábana, que lo tapé. ¿Están tranquilos ya? Más o menos. Sí, yo cuando terminé de escuchar los disparos, salí asustado, porque pensé que podía ser uno de mis primos, que justo de ahí salió López. Así que vine a ver por el costado, corriendo, porque justo lo tapaba, cuando salí, y me quedé en ese tiempo. Entonces, la primera vez que lo vea. Gracias por el testimonio. Vamos a tratar de reconstruir entonces, con la llegada de la policía, que tenían información que acá podría estar López, en la casa de Damián Portela. Acá ven, parece una casa, pero son dos, está dividido. Acá vive Damián Portela, al lado, los primos. Cuando López ve que era la policía la que llegó, sale a correr, y el policía, uno de ellos, se mete por acá, y sale a correrlo por el interior. Otros dos policías, corren por acá, tratamos de reconstruir. Vamos a ir al momento, en que López salta por una ventana, que está en ese pasillo. Acá no se ve, pero ahí hay un pasillo, ahí hay un pasillo, por donde corrió López, después de saltar por una ventana. Detrás venía un policía. López, para cubrir su huida, ejecuta cuatro disparos. y los policías disparaban, también, el que los seguía, y los dos que dieron la vuelta, uno desde acá, y otro que se abrió un poco más. Acá fue la balacera. Coincidencia enorme de los vecinos, de 10 a 11 tiros. Increíble cómo los contaron, porque hay una coincidencia notable, en un montón de testimonios. Acá queda el policía herido. Acá queda el policía herido. Ya mostrábamos anteriormente, los impactos de bala, en la propiedad, de la familia Martínez, de los primos de Portela. Y acá queda López, gravemente herido, agoniza, hasta fallecer. Falleció en el lugar. Y al policía, que sangraba muchísimo, desde el cuello para abajo, lo cargaron, los mismos colegas, y lo llevaron urgente, al hospital Reconquista. Esto es entonces, lo que podemos reconstruir, ampliando más detalles, de cómo fue este desenlace fatal, aquí en este lugar de Reconquista. Esa es la esquina, donde se encuentra Calle España, con Ituzangó. Hay un espacio verde, como se ve, está la nueva bicicenda acá. Y allá, no sé si ven que pasan vehículos.